¡Mundial de Hush! ¡El Olay con Nuevo Ramos! Se me voltea a ver ya, ¿en qué momento? Me gusta tu entusiasmo. Adelante. Está en ustedes, en esta conexión que hay. Adelante, Hush tocando en vivo de Triciclo Music. ¡Vámonos! ¿Por qué hoy en mi tranquilidad se sangran de esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar. ¿Por qué tu sonrisa despertó? Son sentimientos que guardé con candado en un cajón. ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad, y trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar, con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejar de escapar, sin preguntar. ¿Por qué eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido? Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad, ni trátame mal, ayúdame con eso. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad, ni trátame mal, ayúdame con eso, ayúdame con eso. ¡Muchas gracias! ¡Che, che, che! ¡Bravo, chicas! ¡Que se vea que hay ganadoras! ¡Las van a burdear mañana todas ustedes porque no gritaron! Te regalo esta plumilla. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡No me las alboroten, no me las alboroten! Oigan, estamos a punto de ser Tending Topic en México con Hash en CIA TV. ¡Bravo! Así que manden todo lo que ustedes quieran desde Twitter, todo lo que ustedes ahí armen, por favor. Y ahora sí, vamos a pasarle un...